Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame que presente a nuestro querido doctor De Benito. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches aquí. Gracias por invitarme, Jesús. Un placer. Yo soy siempre contentísimo de estar con vosotros aquí, conspirando. Un placer que esté aquí con nosotros. Y después de este pequeño, vamos a hablar de noticias internacionales, nos pondremos con su tema. Pero antes de hablar de noticias internacionales, amigos, recórdeme que es un remedio para las arrugas superficiales. La flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antioz de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno idealizado puro de alta asoción a antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacer Antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacer Antioz, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o en el teléfono 914460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Amigos, y vamos a empezar, vamos a empezar con los tejes y manejes del señor Zapatero. Y antes de nada vamos a presentar a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué frío? ¿Hace mucho frío en Nueva York o hace sol aquí como en España? No, no, no. Está siendo un frío terrible y bueno, nevadas prácticamente casi todas las semanas. Madre mía. Bueno, lo bueno que tiene el frío es que aún se conserva bien, ¿no? Meibor, quiero leerte la siguiente noticia. Dice, Lisboa entregará al juez cinco cajas de información del embajador de Zapatero en Venezuela. Dice que la Fiscalía de Lisboa ha cumplido con los requerimientos librados por la Audiencia Nacional y ha aportado tres volúmenes y cinco cajas de documentos relativos, todos ellos a inversiones de Raúl Morodo, embajador de Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es esclarecer si las inversiones de su familia y los fondos que canalizaron en países como Portugal o Suiza provenían de supuestos pagos irregulares de PDVSA. Meibor, cuéntanos un poco cómo está la situación de Morodo y sobre todo sus aventuras y desventuras. Las aventuras y desventuras con el régimen venezolano de este señor Raúl Modoro pareciera que no se han interrumpido. Hay informaciones que reflejan que no necesariamente esos 4.5 millones de euros de los que se han estado investigando las autoridades en Europa son los únicos que se recibieron por parte de las cuentas de PDVSA y que se hicieron con pagos ficticios de servicios que no se cumplieron a través de familiares cercanos a este señor Modoro cuando era embajador de España en Venezuela. Hay un entramado de corrupción muy fuerte. Tenemos entendido que inclusive hay algunos documentos que fueron suministrados y hay que recordar que en esa época en la que el señor Modoro era embajador en Venezuela el pueblo Carvajal era el jefe de inteligencia y muy probablemente tenga evidencia sobre esos pagos que en España se calculan que hubo 4.5 millones de euros, pero que de acuerdo a investigaciones paralelas son muchos más y que estaban relacionados con los familiares directos del ex embajador de Rodríguez Zapatero en Caracas. La semana, bueno, el programa de fin de año que hicimos, mucha gente me ha preguntado por esos comentarios que hiciste sobre que la Fiscalía de Nueva York podría estar investigando a Zapatero y que podría ir para adelante siempre que se descubriera que desde los Estados Unidos se ha pagado dinero del narcotráfico al señor Zapatero o de la narcodictadura venezolana que es exactamente lo mismo. Cuéntanos a la gente en qué momento está ese proceso y cómo podría caer Zapatero en las garras de la justicia norteamericana. Se han seguido informaciones sobre las investigaciones que se hacen desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra varios de los colaboradores del régimen de Nicolás Maduro y también de las disidencias de la FARC. Y uno de ellos se ha mencionado al señor Rodríguez Zapatero. Y esto también en el marco de un esquema que hay de visualización de este individuo como tal vez uno de las voces que son consideradas enemigas de los Estados Unidos. Hay que recordar que en el año 2020, específicamente en el mes de mayo, en un encuentro que hubo del Grupo de Puebla, que prácticamente es un foro de la izquierda radical donde se juntan todos los enemigos de los Estados Unidos, Rodríguez Zapatero hizo un llamado tanto a la Comunidad Europea como a China para que unieran sus voces y pusieran a los Estados Unidos en una situación bastante difícil para empujar lo que Rodríguez Zapatero considera debe haber en el planeta, que es un orden multilateral encabezado obviamente con el Grupo de China. Desde allí, pues se ha fijado un poco más las autoridades en relación a este individuo que también fue señalado en los papeles de Alex Saab y eso ha llamado mucho la atención. Te cuento que este mes Rodríguez Zapatero va a estar en la posibilidad de juntarse con la señora Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta de Estados Unidos, porque juntos van a estar presentes en la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, que es nada menos y nada más que la mujer de Manuel Zelaya, miembro activo tanto del Foro de Sao Paulo como del Grupo de Puebla. Y allí pues se han empezado a tejer una serie de especulaciones que no sabemos si se van a cumplir. Esa cita va a ser en Tegucigalpa el 27 de enero. Y en paralelo, pues se han seguido ratificando las informaciones según las cuales hay una explicación sobre Rodríguez Zapatero y su relación con algunos miembros de las disidencias de la PAC. Vale destacar, Jesús, que en Estados Unidos se declara como crimen si el dinero que eventualmente haya obtenido esa persona ha pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos y que el caso que se esté planteando en esa investigación corresponda a un crimen ejecutado en el marco de los intereses de los Estados Unidos o con la moneda del dólar. Hasta el momento no sabemos si ellos han identificado algunos elementos. Lo que sí sabemos es que es objeto de investigación por parte de varias agencias de los Estados Unidos. Bueno, y ya para terminar me gustaría que nos hablara de la situación que se está produciendo en Hispanoamérica porque Rusia dice que podría enviar tropas a Cuba y Venezuela si los Estados Unidos y la OTAN continúan avanzando hacia Europa del Este. ¿En qué situación está todo esto y cómo impactaría esto en Estados Unidos que Rusia pusiera sus misiles, sus tropas? Por ejemplo, en Cuba ya en su momento hubo un famoso conflicto de los misiles que por casi terminan en una guerra nuclear, ¿no? Así es, se ha visto con mucho interés. Hubo una declaración esta semana que concluyó por parte del gobierno de los Estados Unidos señalando que no iba a aceptar la presencia de tropas rusas tanto en Cuba como en Venezuela. Pero hay que destacar que en el caso de Venezuela en particular, Rusia ya tiene tropas. Rusia tiene también el manejo de prácticamente el 90% de lo que son los pertrechos y equipos militares, así como también todas las armas que se utilizan en las Fuerzas Armadas Venezolanas. En el caso de Cuba también hay presencia rusa y china, también iraní, y bueno, esto estaría replanteando un escenario que habíamos pensado quedó en el siglo XX con esa guerra fría. En estos momentos también vale la pena destacar que en el caso de Venezuela, Rusia tiene un porcentaje importante en lo que son los convenios militares de formación de las Fuerzas Armadas. De entrenamiento, de adoctrinamiento. Y esto puede causar un daño mayor en el caso de un país que está muy cercano a los Estados Unidos, al igual que en el caso de Cuba, donde Rusia tiene una influencia preponderante. Y si a esto se le agrega el hecho de que el encargado de asuntos económicos de la República Islámica de Irán ha desafiado a los Estados Unidos, viniendo a la región, estuvo en la toma de posesión de Daniel Ortega junto a Nicolás Maduro y a Díaz Canel, y desde allí desafiaron a los Estados Unidos y dijeron que la influencia de Washington en América Latina se había perdido y la habían tomado nada menos y nada más que los tres socios fundamentales del régimen de Maduro, como lo es China, Rusia e Irán. Pues preocupante noticias las que nos acabas de comentar y preocupante lo que pasa en toda Hispanoamérica, que está quedando en manos de ese pensamiento totalitario llamado comunismo. Meibor, muchísimas gracias por estar en el Mundo al Rojo y cuídate mucho y abrígate, que hace mucho frío ahí en Nueva York. Así es, un gran saludo y feliz noche. Igualmente. Señor Vera, muy rápido porque ya luego nos vamos a otro tema. Son muchas cosas. Primero lo de Zapatero, que Estados Unidos sigue buscándole las vueltas, a ver si le puede coger, porque está claro que es un enemigo de los Estados Unidos y es un gran aliado de la narcodictadura. Sí, yo creo que en Estados Unidos, desde que Zapatero hizo aquel gesto nada amistoso de no levantarse cuando pasaba la bandera de los Estados Unidos en el famoso desfile militar, pero luego también por todas sus obras durante su mandato, en Estados Unidos no es una persona muy apreciada. Por lo tanto, van a hacer, supongo que todo lo que esté en sus manos para tratar de conseguir alguna documentación que pueda implicar a Zapatero con la dictadura venezolana por los numerosos viajes que ha hecho el expresidente del gobierno. Yo no sé si eso va a llegar a buen puerto o no, pero en cualquier caso tenemos que estar atentos a la información que cada semana nos da por este canal Mevor Petit porque está muy bien informada y yo creo que sí, es un asunto abierto que vamos a ver dónde llega. Vamos a ver dónde llega, amigos, y a ver si hay un poquito de suerte y ha cometido algún error y ha hecho alguna operación con la narcodictadura por medio del sistema financiero de Estados Unidos y le cogen y por fin se acaba esta lacra, esta lacra para la sociedad y para la humanidad que se llama Rodríguez Zapatero. Porque, amigos, después de arruinar España, de destrozarla, es que ahora está destrozando no solo la imagen de España, sino de toda Isma de América, porque es que al final siempre está con los manos. Nos vamos a despedir de todos ustedes que nos estén viendo por YouTube. Desde aquí les doy un fuerte abrazo a todos los amigos de La Resistencia. Decirles que la parte del programa que vamos a hablar ahora la podrán ver por Dailymotion. Tenemos que cumplir las normas de comunidad y, lógicamente, que debemos ser muy respetuosos. Por eso, un fuerte saludo a todos los amigos de YouTube. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!